Bienvenida, ella nos va a hablar sobre temas de habilidades comunicacionales en la empresa. Ahí vengo. Y necesito esa. Les recuerdo que luego de esta exposición pasaremos al Coffee Break afuera. Ah, no tengo idea. Ah, debería pescar. Sería el pescado solo. Pero ese ya se lo voy a hacer. Bien. ¿Y luego se vea que está conectado? Sí, está listo. Bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Uno, dos, tres. No, no. Venga, no veo. No veo. Ahí está, me encanta. Eso, ya. Ahí está. Ya. Ya. ¿Por qué dice ordenador fuera del rango? A ver, ¿qué significará eso? Ahí está. Espérame, espérame un cachito. ¿Qué? No. Esperense, esperense. Si no, lo metemos acá. Sí, ok. Ahí está. Listo. Perfecto. Perfecto. Ya. Buenas. Quiero agradecer el que me hayan invitado acá. No conozco el grupo, pero voy a intentar hacerlo desde lo que ha sido mi experiencia en la formación de varias generaciones de alumnos de la Facultad de Comunicaciones y de algunas generaciones de, no sé si generaciones a estas alturas, pero grupos de gente ligadas al mundo empresarial, pensando en lo que me pidieron. Y lo que me pidieron y lo que sale en la promesa es las habilidades comunicativas y manejo de imagen, cómo prepararse y presentarse ante los clientes e inversionistas. Recién estábamos viendo toda la idea que había de cómo organizar su negocio y cómo, pero yo lo que voy a hacer es, voy a suponer que ustedes ya tienen el negocio, que ustedes tienen su emprendimiento, que ustedes tienen que prepararse para ir a ese lugar a presentarse. Les van a aparecer cosas, muchas de las que van a ver, de la absoluto sentido común. Sin embargo, ustedes no se pueden llegar a imaginar que a pesar de ser tan de sentido común, lo poco que a veces las aplicamos y eso muchas veces nos va en contra y nos interfiere en esta idea de vender nuestra idea o de entregarle a otro, comunicarle a otro alguna idea que nosotros tenemos. La verdad es que esto se inserta en todo lo que tiene que ver con el campo de la persuasión. Ustedes tienen que ir a buscar clientes, tienen que ir a buscar inversionistas y desde ese punto de vista se inserta perfectamente en todo lo que es el campo de la oralidad más clásica. Y desde ese punto de vista quiero que tratemos de compartir y mirar desde ese punto de vista cómo nosotros podemos insertarnos en este mundo de la oralidad y de las comunicaciones. Lo primero que tenemos que entender es que de alguna manera cuando nosotros nos comunicamos, no basta con que nosotros hayamos hecho una estupenda estrategia, un estupendo plan de negocios, etc. Lo que acabamos de ver, haber comprendido lo que significaba el modelo Delta, todas esas cosas, sino que tenemos que comprender que cuando tenemos frente a nosotros, sea un cliente, un inversionista o incluso nuestro posible consejero, nos vamos a enfrentar a esta pugna que significa el trabajo entre la racionalidad, que es lo que estamos viendo, pero también el tema de la empatía, cómo logro comunicarme emocionalmente con esa persona que tal vez podría ser un posible comprador de mi producto o que nosotros queremos persuadirlo respecto de alguna idea. Yo aquí voy a partir con dos ejemplos que buscando ejemplos de cómo partir me parece que son conocidos. Podría haber partido con Steve Jobs, podría haber partido con los clásicos del mundo de los negocios. Sin embargo, quisiera partir con este caballero, contándoles de alguna manera y con el siguiente, que lo que vemos acá es un ex senador que lo convirtieron en ministro, él quería, es decir, tenía una ambición, y que lo que vemos él es que vio una oportunidad de ser reconocido desde otro ámbito, no sólo desde el ámbito de la racionalidad, sino que vio la oportunidad de ser reconocido y, de alguna manera, encantar, desde cuando vio, tuvo el accidente en Juan Fernández este año, en el 2011. En ese momento vimos que esta persona, de tener un 58% de aprobación, pasó en un mes a tener el 78%. Lo que quiero que vean acá es una oportunidad que se aprovechó en pos de un objetivo personal. Y tenemos acá nuestra monedita de oro, ¿verdad? Es la monedita de oro que nosotros hemos visto y vemos que esta monedita de oro pasó de un 16% a un 51% y a un 78%. Y esto que vemos aquí fue parte importante de lo que le logró cambiar esa actitud que nosotros teníamos desde la racionalidad hasta la emoción. La primera vez que yo les puse aquí la moneda de oro es porque, la primera cosa es, aun cuando él llegó al 78% y nosotros lo podríamos llegar a considerar, y en un momento llegó a pensarse en un 85%, no llegó al 100%. Por lo tanto, él, si con todo el talento, con todo el encanto, con todo el guitarreo que hizo, no logró el 100%, olvídense de que uno va a lograr ser monedita de oro. Entonces, lo primero que uno tiene que entender cuando uno se enfrenta al plano de la comunicación es comprender que uno no le gusta a todo el mundo y no importa si no le gusta a todo el mundo. Lo único que uno tiene que estar tranquilo es de que hizo bien sus tareas y de que lo que hace le gusta, lo quiere y está convencido de ello. Entonces, lograr esta idea de la monedita de oro, de gustarle a todo el mundo, es lo primero que tenemos que tratar de sacarnos de la cabeza cuando nosotros pensamos en enfrentarnos ante otros. Porque la verdad es que todo lo que ustedes hacen y por eso es que se ha vuelto algo tan importante y que incluso lo incorporaron en una situación como esta, en la que ustedes se han estado preparando para sus emprendimientos, para poder hacer mejor sus emprendimientos, estamos viendo que las habilidades comunicativas pasan a ser muy importantes. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer aprovechando? Porque yo supongo, y aquí es donde yo les digo cómo se parecen ustedes a estos dos personajes y muchos otros, es que ustedes con su emprendimiento tienen una oportunidad. Cada vez que van a enfrentarse a una situación donde van a poder presentar su proyecto, es una oportunidad. Y eso es lo que tenemos que ver. Nosotros me llaman por teléfono y me dicen, me interesa conocer tu proyecto, o ustedes llaman y logran juntar un grupo de personas que les interesan en su proyecto, son oportunidades, oportunidades para ustedes de poder concretar su sueño, de poder tener su propio emprendimiento. Entonces, el proyecto de cada uno de ustedes es una oportunidad, mi propia oportunidad, de agregarle valor personal y agregarle valor a lo que yo estoy planteando. Y una de las cosas principales, y en este caso tenemos aquí Aristóteles y Platón conversando, porque podemos hablar desde el mundo del hoy, pero podemos remontarnos hacia atrás, porque la verdad es que muy pocas cosas nuevas hay bajo el sol, lo único que están ordenadas de otra manera, y desde Aristóteles que él nos viene diciendo que cuando ustedes se enfrentan a un grupo, se están enfrentando a personas que deciden. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un inversionista, a un cliente, a un grupo de vendedores, a su grupo de venta, etc. O su socia o su socio se están enfrentando a una persona que va a tener que decidir si acepta o no acepta ayudarlos, apoyarlos, en este caso, me imagino, en su emprendimiento. Ahora, ¿qué es lo que dice Aristóteles? Fíjense que dice una cosa bien interesante. Los que deciden se persuaden porque ellos están dispuestos, es decir, yo no lograría nada aquí si a ustedes no les interesara lo que estoy haciendo, independiente que haya hecho todas mis tareas. La siguiente cosa es que creen que los oradores se encuentran en una determinada disposición de ánimo. Y la tercera, porque se ha demostrado. Nosotros podemos pasar semanas y semanas haciendo nuestro plan de negocio, lo tenemos impecable, estamos seguros que el huaquitoqui se vende, porque es lo que necesita este país. Pero si la persona no tiene interés en un huaquitoqui, no importa que el huaquitoqui sea de oro por un peso, no lo va a comprar. La segunda cosa es que los tienen que ver a ustedes entusiasmados. Y una de las cosas interesantes que tiene esta idea del entusiasmo es que una de las grandes frases del padre Hurtado tenía que ver con el entusiasmo. Dice que el entusiasmo era el que movía montañas. Escribió muchos libros, se revisaron muchos de sus pensamientos, pero lo que él logró con su obra fue gracias a su entusiasmo y al creer en el proyecto en el que estaba. Y finalmente, porque es tan importante como todo lo anterior, es porque se ha demostrado. Porque yo hice mis tareas, porque hice todos los análisis que correspondían, porque trabajé en ello. Y por lo tanto, de aquí tengo algo que me acerca a poder lograr el éxito. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? La primera cosa que yo tengo que saber es de qué estoy hablando para poder lograr armar mi presentación. Yo voy a suponer, y en este sentido yo me voy a poner en una situación, ustedes tienen que armar su presentación. Tienen que armar su presentación en torno a su emprendimiento y tienen que cumplir un objetivo que ustedes se propusieron. Tengo que persuadir entonces acerca del valor de mi emprendimiento y cómo, y esto es aquí donde se aplica absolutamente a todos, con los recursos de la oralidad y más clásicamente con la retórica. Lo pueden llamar de las maneras como ustedes quieran. A mí me han dicho que por favor haga clases de comunicación efectiva, me han dicho que haga clases de expresión oral, me han dicho que haga clases de lenguaje y liderazgo, me han dicho que haga clases de comunicación efectiva para el liderazgo, me han dicho como ustedes quieren que se llame, pónganle el nombre que quieran. Todo eso son mecanismos de marketing para poder acercar mi producto al cliente. Pero finalmente es lo mismo, los recursos de la oralidad que se aplica hasta desde el grupo que he estado viendo todos estos días en Canal 13, cómo al final van mostrando los distintos emprendimientos, estoy segura que cada uno de ustedes tiene emprendimientos espectaculares, muy novedosos y que ustedes quieren mucho y los quieren sacar adelante. Pero todos enfrentan el mismo desafío. ¿Cuál es la lucha? La lucha aquí es una cosa que es bien interesante y bien bonita. La lucha primera está con ustedes mismos y su propia personalidad, con su carácter. Esta idea de los oradores están en una determinada disposición de ánimos es muy importante porque, ¿cómo es este emprendedor? ¿Cómo llega a mi empresa? ¿Cuál es la personalidad? ¿Creo yo que él va a ser capaz de sacarlo adelante y trabajar 24-7? ¿O creo que vas a decir, estoy tranquilo aquí, tengo tres meses tranquilo y va a trabajar a media marcha? ¿Cómo lo veo? Entonces, la personalidad con la que se enfrenta esa persona a la que ustedes van es la primera cosa. Hay una primera aproximación y todos lo sabemos. Nosotros tenemos una primera mirada. Y en esta hay esta lucha, es la personalidad que tiene permanentemente que luchar por ser claro y en este sentido tenemos que ver con el orden y la articulación y en esto estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con la racionalidad y por otro lado, tengo que conmover con todo el campo de las habilidades blandas que están tan de moda. Tengo que lograr hacerlo enganchar. Y desde ese punto de vista hay todo un trabajo que tiene que ver con el ritmo, es decir, con la redacción. Muy importante la redacción de lo que yo hago, pero también saberlo expresar. Me tiene bastante sorprendida que, por ejemplo, ayer el presidente de la SOFOFA le cuesta leer en público. Será muy hábil políticamente, pero le cuesta leer en público. Y armó el discurso, etcétera, pero no sabía puntuar, por ejemplo. Y tenemos que ver con todo lo que tiene que ver con el tema de la emoción, es decir, la capacidad de ponerme en el lugar de otro. Recuérdense que toda la empatía tiene que ver de ponerme en el lugar de otro y aquí tiene que ver con todo aquello que se refiere a yo tengo que conocer a mi interlocutor. Lo tengo que conocer perfectamente. No es lo mismo el cliente A que el cliente B que el cliente C, porque yo sé que este grupo no es igual a este grupo porque esta persona, esta persona y esta persona son distintas y, como decimos nosotros, como decimos en mi facultad, se despierta por distintas cosas. Entonces los tengo que conocer, saber cómo son, cómo son sus personalidades, cómo son sus intereses, qué es lo que de alguna manera, entre comillas, lo despierta. Y ahí es, me pongo en el lugar del otro y entonces ahí trabajamos con todo el campo de la empatía, de necesito que me crean. Finalmente necesito que me crean porque aquí hay algo que vale la pena y por al menos que me den la oportunidad de demostrarlo. ¿Qué hacer entonces? Primera cosa es conocer las expectativas de las audiencias, lo que habíamos recién. ¿Cómo es el grupo al que me voy a dirigir o la persona a la que me voy a dirigir? Siempre se aplica exactamente igual, independiente de que sea un grupo grande, que una persona, que un alumno, en el caso mío, que sea. ¿Cómo es conocer las expectativas? ¿Qué espera de eso? Luchar con las almas de la retórica, que tienen que ver con esta idea de el orden, muy importante, pero el orden visto desde el punto de vista no sólo de ser claro respecto de ciertos planteamientos, sino que de varios elementos. Puedo aprender de los otros. Esta es una herramienta muy importante. Aprender de los otros. Cuando yo miro a alguien que expone, tengo que aprender qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, por qué lo hizo bien, dónde están sus debilidades. A raíz de ese aprendizaje, yo puedo mejorar y potenciar lo mío. Y lo otro muy importante es practicar frente a un espejo para aprender a grabarse y sin vergüenza. Esto es lo que más les cuesta, porque creen que si tienen listo una buena presentación, un buen PowerPoint, una carpetita muy bonita, muy ordenadita, está listo. sin haberse anticipado a todas las preguntas que les pueden hacer, sin haberse anticipado a cuál va a ser esta persona, es de mano, es formal, es informal, ¿cómo es esta persona? Y eso hay que prepararse, y hay que preparar la presentación. Desde el, buenas tardes, ¿cómo está? Mire, yo vengo a, ¿cómo voy a partir? ¿Cómo voy a seguir? Pero todo eso se tiene que preparar de antemano. ¿Por qué les digo grabarse? Y esto es, les digo, esto lo vamos a tratar de hacer en 20 minutos, que me dijeron máximo 30 minutos, pero esto no se aprende aquí. Esto se demora uno, porque la teoría es poca, pero la práctica es mucha, y es de toda una vida. Porque uno no suele verse como lo ven los demás. Entonces, la idea de grabarse es para que uno pueda tener la experiencia de cómo lo ven los otros. ¿Y qué percepción tienen los otros de mí? ¿Qué pasa si yo lo hago? ¿Cuáles son los requisitos entonces si yo lo pudiera sintetizar en tres? Yo pienso que hay tres requisitos claves, no pienso yo, la verdad es que, sino que con toda la experiencia que ya uno va teniendo es orden, claridad y empatía. Partiendo por el orden. Decía Marcos Fabio Quintiliano, un clásico, y que me parece que es lo mejor, y aquí les voy a explicar por qué. Él decía que lo primero es que yo tengo un tema. ¿Cómo podemos hacer las etapas por las que yo paso? Lo primero que uno tiene es un tema. y yo tengo mi emprendimiento, supongamos. Estupendo, tengo el tema, pero no tengo mucho más. Después, tengo los argumentos, es decir, toda la información, el acopio de información y el material que yo tengo que me indica que este tema lo tengo bien estudiado. Perfecto, vamos a la segunda etapa, es decir, ya tengo un tema claro y ustedes ya lo tienen, tienen toda la información, hicieron todo lo que les dijeron recién y todo lo que le han dicho en estos días, pero después viene la parte más complicada, que es la elocución, es decir, tienen que ordenar ese material. Y eso es lo que se llama elocución. Uno normalmente habla de las personas que son elocuentes, que dicen, ¿por qué habla bonito? No, es porque es ordenado. Es una persona elocuente que sabe ordenar el pensamiento, es decir, fue capaz de convertir el tema y sus argumentos en un discurso ordenado. Se lo sabe de memoria y cuida la pronunciación y el ademán. Son varias pelotitas que uno podría decir, las resuelvo al tiro, pero yo que hago clases de hace mucho tiempo de esto, al principio dicen que es muy fácil y después dicen, profesora, no puedo con tanta cosa, o me preocupo de lo que estoy diciendo, o me preocupo de cómo articulo, o me preocupo de cómo me muestro, pero no puedo con todo. Entonces, ¿por qué? Porque son muchas pelotitas que uno tiene que estar permanentemente concentrándose en ellas y hay un minuto en que uno se concentra finalmente y en ese momento ustedes ya lo lograron en su objetivo que es persuadir respecto de la calidad de su emprendimiento y que vale la pena, supongamos, invertir en él o que vale la pena comprar el producto que ustedes están vendiendo. ¿Cómo organizamos este tema, argumentos y elocución? Lo primero, y aquí viene el clásico, la clásica fórmula que es proposición, demostración y conclusión. La proposición está clarísima en el caso de ustedes, me imagino, puede que cambie, pero puede ser que no, pero la elaboración y explicitación de una propuesta, lo primero es que tengo que tener claro en una frase, en una oración que sea lo más completa y clara y simple posible de que se trata mi propuesta. Punto uno, si no, si yo no lo tengo claro, ¿cómo pretendo que el que quiere, el que yo quiero invertir lo tenga claro? Si aquel que yo quiero que me compre lo tenga claro, ¿qué problema me resuelve? ¿Por dónde parto? Entonces, en esa frase sintética uno demora mucho tiempo. Yo lo digo porque también me he trabajado y se los digo desde la experiencia también porque he trabajado mucho armando proyectos de investigación y el proyecto de investigación tiene la misma metodología que ustedes van a emplearían. Es decir, yo tengo que tener una propuesta que en el caso de un proyecto de investigación se llama hipótesis. O tengo que hacer una presentación como en el caso de ustedes, tengo que hacer una presentación y tengo que lograr sintetizar la idea que hay detrás. Y yo la sinteticé en la idea de lo racional con lo empático, juntar esos dos elementos de tal manera de hacerlos comprender el tema. Después de todos esos argumentos voy a revisarlos, ordenarlos y voy a desarrollar la argumentación. Por lo tanto, aquí viene la primera cosa. No es el tema porque es muy complicado, porque tengo todo. La segunda cosa, no son todos los argumentos sino que son solo aquellos argumentos que se ajustan a mi propuesta. Entonces, muchas veces voy a tener que adaptarla. Entonces, a veces mi propuesta va a ser con unos determinados argumentos para un determinado tipo de cliente, para un inversionista van a ser otros, pero tengo que empezar a ajustarlos, pero ¿cómo los ajusto? Va a depender de mi propuesta. Y finalmente, la conclusión. ¿Qué pasa con la conclusión? La conclusión, muchas veces, y esto es de la experiencia, la conclusión se cree que de repente no hay que decirle todo a la persona que tengo al frente para que se vaya sorprendiendo. Tengan cuidado con eso, porque la verdad es que hay un recurso en drama que se llama movimiento hacia adelante o movimiento progresivo. Eso significa que si yo no sé desde el principio de qué se trata, cuál es el objetivo, no puedo enganchar. Si yo no sé desde el principio quién en la película, los primeros cinco minutos de qué se trata y quién es el protagonista y quién es el antagonista, me aburro. ¿Y por qué me aburro? Porque me quedé en el tema, me quedé en la historia macro y no logré que el público se identificara. Es lo mismo que nos pasa en cualquier proceso de compra y venta de producto o de inversión en emprendimiento. Si el inversionista, el cliente, no sabe desde ya qué es lo que quieren con ustedes, no va a saber cómo tiene que identificarse con ustedes y lograr entender hacia dónde los quieren llevar. Muchas veces se cree que la conclusión es eso. Y se da otro fenómeno. ¿Y por qué les digo que tienen que partir desde acá? Se da otro fenómeno que cuando ustedes están hablando oralmente y el problema que estoy teniendo yo en este momento es que estamos en una estructura en el tiempo y en el tiempo las cosas no se retienen porque en cambio acá ustedes pueden volver a revisar, pueden anotar, etcétera, que es una estructura en el espacio y yo puedo leer como quiera, linealmente o no linealmente. En cambio, una estructura en el tiempo, si yo no logré concentrarme, lo perdí y si esa persona se distrajo para ustedes es muy grave porque hay una parte que no se pescó. Muchas veces se lo he dicho tantas veces pero si ya lo dije hay algo que nosotros hicimos mal no que él tiene la culpa sino que nosotros no fuimos capaces de ordenar los elementos de tal manera que esa persona no se distrajera o no reiteramos lo suficiente los elementos para que esa persona no se distrajera. Entonces, es muy importante este círculo que se produce donde yo tengo la elaboración de la propuesta argumento y después concluyo y una buena conclusión es resumo los argumentos principales y concluyo de acuerdo a mi propuesta. Comprar un walkie-talkie de oro es la mejor oportunidad que usted tiene para poder darle valor al trabajo que hace. Se lo voy a buscar con los argumentos. Por lo tanto, dado que están de moda, dado que el lugar donde usted está lo necesita, dado que además es tan estiloso, le recomiendo que compre walkie-talkies de oro. pero tiene que quedar absolutamente claro desde el principio y en la conclusión tienen que resolver para que no se le olvide a la persona a la que ustedes están llegando no se le olviden cuáles son los tres argumentos que ustedes quieren que recuerde siempre. ¿Dónde está el valor de lo que yo les estoy presentando? Puede ser precio, puede ser calidad, no sé, lo que ustedes tengan en claro. Por lo tanto, teniendo en claro el tema del tema, ya tenemos resuelto el tema, los argumentos, la elocución, viene lo que se conoce como la memoria. ¿Qué significa esto de la memoria? Es la mirada conecta al emisor con el receptor. ¿Por qué no es bueno leer? Porque la emoción se transmite con la mirada. No es lo mismo que ustedes me miren el casco, por muy interesante que puede ser lo que yo digo, a que me miren a los ojos o que yo los mire a los ojos. Cuando ustedes ven al presidente de Estados Unidos que no tiene un papel o ven aquí a Walker haciendo una presentación en ICARE, los están viendo a ambos que están mirando al frente. Tienen que mirarlo. Cuando apareció el PowerPoint, en este caso el Keynote, etcétera, lo que apareció fue la oportunidad de tener el pensamiento ordenado y la oportunidad de mirar. En el caso de Estados Unidos tenemos que estas cositas son lo que se conoce como el teleprompter, es decir, ahí está, en estas cositas está lo que el presidente dice y hay que entrenarse para eso. O sea, el presidente norteamericano no solo estudió, estudió economía, leyes, todo lo que necesita para ser el mejor presidente que se pueda, sino que además tiene que aprender estos recursos. ¿Cómo se maneja el teleprompter? ¿Cómo puedo leer y no se nota? El primero que lo usó en Chile fue el ministro Nicolás Izaguirre, muy nervioso, se enredó mucho, pero el primero que intentó decir los voy a mirar a los ojos cuando hizo el primer presupuesto. Aquí hay otra manera de tener el teleprompter para que ustedes vean el tema de la mirada. Aquí están los tarjetones, que esa es la manera que tenía el expresidente Lagos y la presidenta Bachelet. Estos son los tarjetones de la presidenta Bachelet. Hasta tenemos, esto es cuando en las campañas presidenciales, el papel craft que usa don Francisco como teleprompter. Es decir, esta idea de la mirada es muy importante. Y también es importante porque ya que estamos acá, la televisión ha sido muy importante en esta idea. Esta idea de cómo se cambian las percepciones. Porque la televisión es un medio eminentemente empático. Se comunica a través de eso. Y nosotros nos hemos acostumbrado y ustedes mucho más a comunicarse desde las emociones. Vamos a ver qué pasa ahora que ahora uno ve tan poco a las personas. Por lo tanto, ya tenemos listo la memoria. Nos vamos entonces a todo lo que es la pronunciación y el ademán. Que es el siguiente punto respecto de la claridad. Y aquí los chilenos tenemos un trabajo que hacer muy fuerte. porque muchas de las cosas que ustedes van a decir se pueden echar a perder porque no se les entiende. No se les entiende y en ese caso es un problema. Yo estoy trabajando ahora en los ingenieros son campeones para la mala articulación. Por ejemplo, estamos trabajando en mi facultad con unos ingenieros y hay uno que dicen es seco. Pero no se le entiende nada. Y el otro día estábamos hablando de un proyecto y me decía y los albertos. ¿Qué es los albertos? Y eran las alertas. Entonces, si esa dicción va a presentar un proyecto va a quedar al medio por ahí nomás porque nadie le va a entender qué es lo que quería decir si no se preocupa de su articulación. Decía Quintiliano todo se echa a perder con una pronunciación desarreglada por la voz y el ademán. ¿Qué es lo que significa? Vamos hablando de pronunciación eso significa que estamos hablando de articulación no de modulación de articulación y buscamos la claridad de una persona culta de una persona que sabe de lo que está hablando no que usa palabras de día domingo como diría el profesor Hugo Miller no que usa palabras raras sino que es claro y es claro porque es una persona que se ha preparado que es educado y que ha sabido encontrar los giros lingüísticos adecuados para su grupo. La regla de pulgar es decir la regla básica la regla básica que dice la Real Academia para lograr una pronunciación buena y articulada que es la de los locutores profesionales es que todos los sonidos deben pronunciarse es decir todas si nosotros lo pudiéramos poner al revés en todas las letras pero en fonética se habla de los fonemas todos los sonidos deben pronunciarse imagínense lo que es para un chileno que le digan eso es un desastre porque nosotros los chilenos tendemos a confundir el coloquial con el culto y lo que nosotros necesitamos transformar es ese lenguaje que hacemos en un cafecito o tomándonos una cerveza o conversando con los amigos un día sábado alrededor de un asado listos para ver el partido de Colo Colo y la Chile no es lo mismo que la articulación que se necesita cuando yo al día siguiente voy a ir a pedirle a un ejecutivo un préstamo o voy a ir a donde un inversionista que sé que me puede hacer o a donde un posible socio no es lo mismo entonces y esa articulación hay que saberla diferenciar y esa articulación es que tenemos que saber convertir el coloquial en un idioma culto ¿cómo lo hacemos? primero hay que entender que nosotros los chilenos y me he ido dando cuenta que bastante comúnmente en Latinoamérica tenemos problemas con los senidos fricativos miren lo que están recién estábamos en la pirámide o en este triángulo delta con Arnoldo Hacks hablando de competencia no sé qué y ahora les estoy diciendo yo ¿saben qué? los chilenos hablamos pésimo porque no articulamos los sonidos fricativos la la decimos cantada bailada y no siquiera movemos la boca porque eso es un pelé ¿no? entonces ¿qué hacemos? ni articulamos ninguno de los vocales ni articulamos los fonemas y nos comemos o no hacemos fricativos los sonidos intermedios cantaba bailaba o decimos deo en vez de dedo y los que no saben de fonética dicen dedo los norteamericanos yo recién acabo de hacer este mismo curso un curso al respecto y tenía un alemán que no lograba entender que nosotros tuviéramos dos articulaciones de la D y el problema que tenemos nosotros es con el sonido ficativo con el que se puede prolongar por el rozamiento del aire contra los labios y los dientes el oclusivo que es no tenemos problema nosotros no fallan los fricativos para eso hay que practicar pero hay otros sonidos que importan primero ya sabemos los fricativos segundo sonido que importan para que ustedes empiecen a saber qué es lo que los convierte en dejar el coloquial cuiden la Che la Che dice la Real Academia es siempre oclusiva e infricativa es un error independiente que hay ciertas regiones y hay ciertas zonas de este país que tienden a tener el Xuleta de Shansho con Shushok un error ¿ya? eso es un error que es un error que se puede corregir perfectamente haciendo como que uno se articulara una T cha che chicho cuando se llega al extremo le queda una T y empieza a hacer la chuchana chechilia no sé si ustedes se acuerdan pero era un personaje de Sábado Gigante que hablaba con la chuchana chechilia entonces con esta idea pero esa es la primera entonces ¿cómo pasar de castellano oculto? entonces con la che la otra importante uno no es ingeniero industrial ni va a un trabajo uno va a un trabajo y es ingeniero industrial la TR es un fonema que hay que cuidar y impresiona la calidad de ese fonema que tienen nuestros grandes líderes políticos la TR el trabajo y el che no es ni en inglés ni en mapuche es tres tra tre tri tro tru la otra es la X que es como KS son los pequeños datos que los van a convertir de inmediato en personas claras y personas cultas personas que dan confianza porque lo que estamos buscando es que ustedes den confianza ante el grupo en el que están a veces van a estar en un grupo en que no necesitan tanto cuidado pero les digo que sí porque siempre van a necesitar independiente que la educación sea distinta da lo mismo si están ante el presidente del banco de Chile o ante una señora que es la presidenta de una junta de vecinos ella va a esperar también que ustedes sean muy claros en lo que están planteando respecto de la X perdón respecto de la X no es experiencia ni es experiencia es experiencia importante también ese detallito convierte en otra cosa el lenguaje la NS no es INTO es INSTO constitución instituciones los INSTO señores diputados para que las instituciones que tenemos en nuestra constitución funcionen no es los INTO para que las constituciones y las instituciones no ¿ya? y la R ¿cuántos de ustedes articulan bien la R? es un error lo más frecuente que hay RA RE RI RO RU no es RA RE RIRORU y la vocal por eso chicos si nosotros pensamos en la presentación tenemos que cuidar los sonidos ficativos la TR la X la NS la R y apoyarnos en las vocales A E I O U la S es sibilante no se aspira en el culto se acepta la aspiración de la S intermedia pero no así de las finales yo puedo comerme por ejemplo la S de los vemos esa S pero no esa los vemos estas viejas villas las monjas y eso es uno de los errores que más frecuentemente se cometen cuando uno no sabe mucho pero cuando empieza a practicar y a intentar hacerlo bien cuida mucho las heces finales de grupo fónico es lo primero que sale por intuición todos ustedes saben de esto lo que hay que hacer ahora es practicarlo esto que parece regla de pulgar les aseguro que si los hago hablar ahora les pongo un ejercicio pasaríamos la noche entera y no lo lograría ¿ya? porque entonces esto se practica entonces de alguna manera hay que recordar yo lo preparo yo no llego porque sé que esto se pero si es obvio si es regio obvio hazlo el tercer punto la empatía fíjense que aquí hay una cosa importante el impacto los estudios en psicología dicen que el impacto para que vean ustedes de nuevo desde ahora desde más del siglo XX XX esto vemos que lo que nos decía Aristóteles todavía se cumple el tono de voz del orador es el 38% de cómo impacta el lenguaje del cuerpo del orador es el 55% en el impacto y el 7% son las palabras por su poder auditivo recuperamos lo que decía el padre Hurtado es decir si a ustedes los ven entusiasmados se van a entusiasmar si a ustedes los ven que han hecho las tareas les van a creer si ustedes los ven como profesionales que inspiran confianza porque se les entiende tienen más posibilidades porque en la comunicación no verbal actúan los ritos corporales la distancia interpersonal los gestos y ademanes que lo tenemos desde siempre y la apariencia no nos vamos a dedicar ni a los ritos corporales ni a la distancia interpersonal sino que nos vamos a dedicar un poquitito más a los gestos y ademanes y a la apariencia cuando nosotros vemos a este monito y a este niño con cara de aburridos sabemos de más qué es lo que está pasando entonces hay un ademán que uno está viendo en el otro que nos está entregando mensajes entonces vamos viendo que ciertos ademanes que ciertos gestos están apoyándonos o nos están contradiciendo o nos están perturbando en esa comunicación ¿qué es lo que llamamos los gestos y ademanes? aparte de lo que veíamos recién que en el movimiento del cuerpo son las expresiones faciales son los ojos son las manos la cabeza las sonrisas son las posturas pero también es el tempo la velocidad con la que yo hablo eso es el tempo en este caso ni muy rápido porque no se entiende ni muy lento porque puede aburrir y uno necesita también la energía pero si lo hago muy rápido pueden que ustedes no me entiendan y finalmente en la calidad de la voz cuidar la voz y la articulación todo eso se supone que ustedes lo están practicando en su casa todos los santos días especialmente cuando empiezan una semana antes de saber que tienen que hacer una presentación leer en voz alta todos los días pero también tenemos que tener el tema de la presentación personal y hay una cosa que se agrega en la presentación personal y que se transmite también que es la apariencia y la actitud nosotros vimos tenemos una experiencia bien notable que ese ya tiene algunos años pero todavía sigue siendo la experiencia más notable que yo he visto hasta ahora cuando el presidente de Bolivia Evo Morales fue candidato a la presidencia ganó y como candidato como presidente electo hizo un recorrido por el mundo y se fue a Europa y allá se encontró con los grandes líderes y fue con la chomba esta famosa chomba que según supe por unos alumnos que tuve recién hace poco en el MBA en Bolivia empezaron a vender esta chomba y se vendía como pan caliente no solo en Bolivia sino que en distintas partes del mundo dieron al tiro ya me acordé donde aquí en Chile empezaron a hacer esta chomba me lo contó un comerciante y que vendieron al tiro como pan caliente la chomba esas son oportunidades de negocio que lo ven en ese minuto que uno dice como lo logran pero que es lo que estaba haciendo aquí él estaba diciendo cosas con su vestuario estaba diciendo cosas y él lo que quería era justamente producir ese contrapunto yo vengo del pueblo yo soy del pueblo yo quiero representar al pueblo y soy capaz de enfrentarme a ustedes poderosos al rey de España al primer ministro soy capaz de enfrentarme no tengo ningún problema y además después le agregó esta chaqueta de cuero plástica probablemente y se presentó ante los lugares más formales miren como lo estaban recibiendo con toda la formalidad que se espera este señor recibió el mensaje y contrató a una modista de alta costura y le pidió que le armara el vestuario porque la apariencia importa pero entonces buscó lo que era su personalidad lo que él quería decir y le organizó las tenidas trajes formales e informales sin corbata con algún detalle de la cultura andina yo soy del pueblo indígena en cuanto a colores sobrios aunque no oscuros y surge entonces cuando sube la presidenta Bachelet él ya viene con su nuevo look y este nuevo look incluía siete tenidas y si ustedes empiezan a fijar de ahora en adelante cuando lo vean es siempre muy parecido camisa blanca y estas chaquetas que le mejoran la figura y todas las chaquetas son muy parecidas solo que tienen el detalle distinto pareciera que estuviera siempre con la misma chaqueta pero ustedes se van a dar cuenta que no todas estas son una, dos, tres, cuatro chaquetas distintas pero siempre como el mismo modelo para el presidente que se viera armado pero acá tenemos otra situación para que ustedes empiecen a darse cuenta de la importancia que tiene cada detalle para que puedan tener éxito no basta un buen plan de negocios aquí tenemos al presidente Lagos el presidente Lagos como le gustaba verse soy el líder al presidente Lagos cuando tuvo problemas se acuerdan cuando perdió antes Joaquín Lavín y entonces sus asesores le dijeron no se vea tan empaquetado una persona más a la antigua con una gran formación con una cultura general muy amplia una persona que viene de la formación esta humanista clásica y decía y se sacó la chaqueta para decir yo soy como ustedes es el único minuto en el que se sacó la chaqueta porque se sentía muy inconfortable sin embargo los trajes eran muy bien cortados él tenía su modisto él tenía sus personas de acá atrévase no hay peligro nos quiso decir se acuerdan una vez en el norte cuando él se metió al agua se puso traje y baño se metió al agua quería mostrar también que él estaba bien estaba todavía vigoroso entonces ¿qué es lo que tenemos acá? soy como ustedes atrévase no hay peligro soy el líder entonces nos está diciendo cosas y tenemos otra y aquí fíjense que aquí hay otra cosa interesante que nos puede servir también para sacar lecciones el Papa Juan Pablo II hacía estas dos cosas siempre que viajaba y en todos los países a los que iba en todos los países a los que iba besaba la tierra cuando llegaba y aun cuando estaba muy enfermo seguía haciendo ese sacrificio había una cosa de ritmo que ya Winston Churchill se había dado cuenta y había sido el primero de los que había comenzado con la idea de esto de cuidar la visualidad Winston Churchill decía hay que preocuparse de la visualidad y él tenía el tema de sacarse la fotografía siempre con la señal de la victoria y el puro que lo caracterizaba no era porque por casualidad él sabía veía un fotógrafo entonces aquí nos vamos viendo y lo otro que hacía siempre se dejaba retratar en oración no nos decía recen él rezaba sin palabras entonces aquí nosotros nos está diciendo el amo a Dios por sobre todas las cosas sin decirnoslo acá probablemente lo más cercano a lo que ustedes dicen porque de repente estos dos modelos se convierten en nuestra pesadilla yo estoy también en un emprendimiento estoy obsesionada con el emprendimiento así que en la clase anterior aprendí mucho pero estos dos personajes nos han interrumpido todo porque nosotros queremos que dar con el palo al gato al tiro como lo hicieron ellos y resulta que nosotros a lo más vendemos un guacitoque a una mina entonces dicen pucha ¿qué hacemos? pero ese es como nuestro sueño pero la verdad es que aquí él creó un estilo nos enteramos después ahora cuando ya fallecido que esto era lo que él quería como uniforme de sus empleados y no le resultó y él se tuvo que quedar con uniforme y se convirtió en su marca y en su marca desde joven hasta cuando ya estaba muy enfermo y eso así era como lo reconocíamos y así era como lo queríamos ver porque eso también es importante es como nos quieren ver y lo otro Jeff Bezos que él dice costosas chaquetas oscuras costosas camisas celestes costosos caquis siempre igual para buscar formas de bajar costos su gran obsesión es formas de bajar costos pero yo sé que me tengo que preocupar de mi apariencia pero no puedo dejar que esto interfiera por lo tanto mi uniforme es este pero tengo lo que se espera de mí para poder ayudar las mujeres las mujeres tenemos un problema las mujeres somos las que más problemas tenemos en esto porque tenemos menos historia en esto porque no lo sepamos hacer lo hemos aprendido con la presidenta Bachelet ingresa a nuestro mundo por primera vez así en términos públicos el tema de lo femenino al menos en Chile y se convirtió en todo un tema y como ella se arreglaba también entonces ustedes van a decir pero como se pueden fijar en como se viste ella etcétera no porque era la primera vez nosotros no teníamos la costumbre de ver como se visten las mujeres y por primera vez vemos lo femenino que ingresa al gobierno los hombres ya tenían mucha experiencia años de años de años de años y cientos de años pero aquí nosotros teníamos muy poca y ahora tenemos la posibilidad de verla en televisión entonces teníamos esa entonces empieza a aparecer el tema de como se empieza a ver esta señora y como empieza a sacarse partido con lo que ella es y como empieza a arreglarse y ella fue modificando su vestuario y fue arreglándolo respecto de lo que ella necesitaba y acá tenemos otro modelo la ministra del SEMNAM Carolina Schmidt dice siempre me ha gustado tratar de verme bien y le pongo empeño como todo en la vida su fórmula explica es combinar prendas básicas con buenos accesorios este artículo que apareció en la revista Mujer tiene que ver todo con ella y como se arregla como se vista como se comporta como profesional como se comporta porque ella tiene que estar demostrando de que se la puede ese es nuestro gran problema tenemos que estar siempre demostrándolo por lo tanto aquí hay un problema que nosotros tenemos y que me lo han hecho muchas veces me lo han pedido que lo trabaje pero tenemos que pensar que nosotros estamos en el trabajo las mujeres no se trata de la seducción cuando nosotros vamos a buscar plata no es para ir a seducir es para ir a trabajar tampoco es un desfile de modas por lo tanto se pueden ver regias esta niña se ve espectacular pero no es para ir a pedir plata no es para ir a vender un producto y aquí aparece y me van a decir porque en algún momento en que lo escribí un artículo pero no me importa esto es lo más básico y lo más clásico y muy poco es muy sabido no me importa porque la verdad es que muy poca gente lo hace bien aquí tenemos lo que significa la ropa de trabajo y esto es súper importante no es que uno le esté diciendo cuando aparece la chaqueta y el traje como vimos nosotros al caballero anterior sino que ese es su lenguaje profesional el hombre lo desarrolló y creó este traje y el hombre lo aprende con mucha facilidad porque cuando él ingresa a un grupo ingresa a un bufete de abogados ingresa a una empresa de ingeniero etcétera ve cómo se viste el resto y comienza a vestirse similar uno sabe ya a estas alturas lo sabe que tiene que ir con camisa la polera es demasiado informal al menos con camisa pero si no cuando es más formal le pongo la chaqueta y la corbata y las mujeres empezamos a diseñar esta idea del traje sastre el traje sastre es el traje del trabajo el traje que nos protege el traje de la no equivocación todo se puede alterar todo pero tengan cuidado que no se les convierta en un defecto la única gracia que tienen este tipo de trajes y que los ejemplos que les he mostrado los habían muy bien incluido el presidente Lagos es que son trajes que nos fuesen proporcionados y finalmente lo que uno busca es la elegancia y que es la elegancia es de nada demasiado y cuidar las proporciones y sobre todo la luz menos que la oscuridad cuando él decía le decía la beatriz Caneo Patiño a Evo Morales camisa blanca es que porque era de alguna manera aunque a algunos no les gusten los aros de perla de las mujeres la luz la polera blanca hace ver mejor más iluminado que una polera negra claro me van a decir las mujeres que uno se ve más flaco un regio pero te ves apagada o sea te ves apagada entonces hay que saber esto entonces ¿cómo lo hago para que los ojos estén en mí? fíjense que esto lo saqué ayer o antes de ayer de una empresa de Headhunters que recomienda para una entrevista de trabajo entonces yo puedo vestirme como quiero ni un problema pero si tengo un objetivo de un para qué que es obtener el éxito en mi negocio tengo que cuidar cómo me voy a presentar tengo que cuidar mi apariencia ¿por qué? y aquí ya vamos terminando porque fíjense que esta es la capilla de que hay en el seminario pontificio mayor y que la saqué con mi iPhone porque de repente me llamó la atención para otro proyecto que yo estoy que tiene que ver con el lenguaje visual que a mí me gusta mucho me interesa mucho todo ese tema y por eso que me interesa mucho también el tema de la de la moda de la presentación personal y la capilla es una capilla enorme y yo tenía que llegar porque tenía que hacerles clases llegaba como a las ocho y media y estaba la capilla oscura 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 así estaba absolutamente así y esto iluminado pero no había ni una luz el arquitecto se preocupó de que le entrara la luz natural y él hizo lo que se conoce en diseño y en arquitectura y entonces el punto focal él le dice a todos nosotros cuando entremos mira acá nos guía la vista nos guía hacia donde queremos y nos está diciendo aquí está lo más importante todo el resto está oscuro y solo se ilumina lo que importa y que es lo que les quiero decir que todo lo anterior es para ayudarlos a iluminarlos a ustedes para que su proyecto y para que su propuesta tenga éxito porque lo importante es hacer que en ustedes esté el punto focal y no esté en una palabra que no se entiende o en una propuesta que está poco clara o en un argumento que no se sostiene o en una capacidad que ustedes no tuvieron de entender que para esa ocasión había que ponerse un poquitito más formal un poquitito menos informal un poquito más informal no supieron leer las señales porque lo que importa y esto está hecho para eso para desarrollar el punto focal y el punto focal cuando ustedes los quieran oír van a estar en ustedes y esto que hacen tan bien hizo este arquitecto en la capilla del seminario pontificio es con lo que ustedes tienen que trabajar por lo tanto señores para lograr una comunicación efectiva tenemos que combinar la racionalidad con la empatía si logramos combinar logos con patos como diría Aristóteles tenemos el etos que es decir nuestra autoridad moral y nuestra autoridad factual si yo tengo las dos cosas tengo más posibilidades de éxito porque no se olviden que las personas toman decisiones la razón por las cuales ustedes van a presentar es porque quieren que esa persona tome una decisión en favor de ustedes y para eso entonces no se olviden de le puse como la sigla Chloe claridad orden y empatía pero para lograrlo finalmente tienen que practicar 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 un buen presentador no se forma con esta clase se forma haciéndolo muchas muchas veces listo muchas gracias Soledad Puente un gran aplauso y ahora vamos a dar paso a algunas preguntas antes del coffee break preguntas para Soledad vamos a hacer tres preguntas hola buenas quería que me explicara de mejor manera lo que era el ademán no me quedó muy claro que significaba en sí el ademán el ademán esto es lo que esto esto que te estoy haciendo así y hay gente que aletea mucho por ejemplo pero tengan cuidado con eso es súper buen punto porque ojo por ejemplo yo cuando me pongo nervioso hablo muy rápido o hay personas cuando se ponen muy nerviosas aletean mucho pero tienen que tener cuidado porque no se empiezan a preocupar del aleteo lo que tienen que preocuparse es del para qué yo estoy aquí porque quiero plata punto ya no no me tengo entonces si me empiezo a preocupar de que tengo la R mal articulada de que estoy moviendo mucho las manos de que no sé qué no sé es tan fatal pero el ademán es como es como tú te planteas esa postura esa como la mujer es la femineidad etcétera eso es el ademán muchas gracias Soledad te encontré buenísimo la presentación eso primero muchas gracias y la pregunta es práctica a veces uno se memorizó algo o lo aprendió bien o hizo un powerpoint y estaba preparado para exponer etcétera y llegado el momento cambian las condiciones porque se ha hecho perder el proyector por ejemplo uno no puede ver esas señales que no tenía pensado imposible leer te cambian cosas de ese estilo o la cosa va a pasar la diapositiva está por allá lejos entonces hay que estar adornado al computador te fijas entonces cómo hacer para manejar el bueno en general la pregunta cómo manejar el nerviosismo así cuando uno llega a una situación que le cambia la no sé la estructura mental que uno tenía y luego cómo o sea cómo actuar cómo reponerse rápido a estas cosas con la experiencia primero cosa con la experiencia yo misma me equivoqué con una X con la experiencia yo cuando recién empezaba en esto era pero realmente histérica y no histérica tanto porque yo creía porque yo las había preparado le pedía a cuántos personajes estaba por ahí delante óyeme para ver si funcionaba yo sabía que la transparencia etcétera y al final siempre llegaba y algo me fallaba y entonces yo decía si me falla supongamos que me falla el powerpoint entonces me falla el powerpoint entonces yo lo imprimía por si acaso me falla esta cosita que me encanta ya me tengo que poner al lado entonces tengo a veces entonces todas esas cosas hay que prepararse como lo hacían como lo hicieron para los mineros plan A plan B plan C plan D y una vez honestamente yo capté que si yo iba preparada para todas las posibilidades me tranquilizaba porque me convidaron a Brasil y yo tenía que hacer una exposición yo la había presentado la niemado me había sacado la mugre porque eran las primeras veces pero estaba con la guata recogida recogida y nada me funcionó solo me funcionó que tenía las transparencias impresas y por lo tanto lo usé por primera vez me atreví a usarlo como esquema y me resultó entonces dije yo siempre tengo que andar con mis transparencias por si acaso me falla la tecnología entonces y después ya esta clase a mi se me da más o menos fácil porque la he hecho muchas veces pero claro hay muchas veces que yo digo sabes que ahora tengo que presentar por ejemplo un FONDEF que es lo que yo tengo que hacer ahora yo tengo nos ganamos un FONDEF y tenemos que presentar un proyecto tengo que estar pensando que están aburridos que están distraídos que están con el power que están con el computador que están porque los felicito y les agradezco infinitamente que no hay nada con el computador abierto o sea y creo que no sé si se los quitaron antes que entrara o no pero no hay nada más intimidante para un expositor que ver a una persona como ella que él que está mirando el computador porque dice no le importo nada y es súper terrible pero yo te diría que es preparado y con mucha experiencia mucha mucha experiencia que no te importe porque hay otra anécdota y es que yo me acuerdo que siempre en televisión decían ¿cuándo usted le perdió el miedo a la televisión? le preguntaban por ejemplo a ¿cómo se llama? a Julio Martínez cuando me di cuenta que no importaba equivocarse cuando me entonces ahora cuando me dice no está funcionando el computador ya sé que me va a empezar a pasar pero tranquilo Soledad no pasa nada ponte despacito después ya se va a arreglar porque siempre te falla algo ahora no me funcionaba el computador dije bueno ¿qué hago? ya no lo tengo en un pendrive entonces lo saco y lo meto en un PC no ahora lo tengo en otro fíjate que yo lo tengo en PowerPoint lo tengo en Keynote lo tengo en pendrive lo tengo por si acaso y no lo que sí hago es que trato a ustedes les encanta eso yo trato de no entregar mis transparencias porque estoy matando la posibilidad de que se enganchen conmigo si ya se están enganchando con otra cosa yo trato por último las entrego al final una pregunta Soledad ¿cuántos son los minutos más o menos que tú recomiendas para planificar la presentación de un proyecto? cuando vamos a buscar a un cliente a venderle la idea máximo 10 minutos 15 minutos y por el lado tomando también el concepto que tú decías que la idea esté probada que no fue algo en lo que profundizamos ¿cierto? si que conviene tener ya clientes que pueden ser más pequeños retenidos digamos con la idea como con la idea ya vendida a ellos para que un cliente más grande se enganche no te entendí la última parte tomando el concepto que tú decías dentro de los cinco conceptos había uno que tenía que estar probado ojalá idealmente que el otro esté convencido que está probado esto si es que conviene en una venta de un proyecto tener ya pequeños clientes comprometidos con la idea antes de llegar a un gran cliente y cuánto rato en la presentación yo tendría todo lo que sea necesario que me ayude eso tú me preguntas tendría todas las galletas posibles de repente uno tenía de repente hay presentaciones en que uno tiene alguien por atrás que te va a hacer la pregunta que te va a hacer lucir todo yo lo tendría ahora cuando son ¿cuánto es el tiempo? te juro que no sé porque por ejemplo yo fui descubriendo lo primero que vi cuando yo fui al seminario pontificio y fui a hacerles clases en los curitas todos mis amigos me decían por favor diles que hablen corto por favor entonces yo llegaba y les decía lo primero que me dijeron es que por favor hagan las homilías cortas las pedicas cortas pero después me di cuenta que yo estaba cometiendo un error porque hay ciertas personas que necesitan corto y hay otras comunidades y otras parroquias que es un momento de unión entonces necesitan misas largas entonces eso va a depender de lo que esperes tú del otro hay gente la gente más ocupada va a querer que por favor tú en 10 minutos lo despaches otro te va a dar 20 minutos pero yo no te diría que más de 20 minutos ni una posibilidad de hecho nosotros estamos pensándolo recién tuvimos una reunión de planificación en Marbella y decíamos ¿por qué ahora tenemos que seguir manteniendo 16 módulos al semestre una hora 20 cada uno? si eso ya capaz que ya el alumno ya no necesita eso eso es antiguo y eso te va a depender de la situación en la que estés no tengo una respuesta exacta no tengo no tengo no tengo no tengo Gracias.